1ª Expo Cuenca 2023 de Empresas Comunitarias de Conservación en San Miguel Xuxixtepec Exposición y venta de productos a base de prácticas sustentables, ponencias, intercambio de experiencias, casos de éxito y degustaciones Este sábado 15 de abril a las 9 de la mañana en la explanada municipal Únete y disfruta aprendiendo Evento coordinado por Miss Bean AC